Un cordial saludo para todos, mi nombre es Laura Fernanda Álvarez Cuillos, pertenezco al programa de tecnología en regencia de farmacia y en esta oportunidad les voy a hablar del contacto con sustancias tóxicas para la materia de higiene y seguridad en el trabajo. En cuanto al contacto con sustancias tóxicas, la exposición a sustancias químicas tóxicas supone a factores de riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. Estos factores de riesgo pueden clasificarse en tres grupos. El agente químico, derivado de las propiedades intrínsecas de la gente que determina la capacidad de la sustancia para ser absorbida por el organismo y para producir daño. Segundo, las condiciones del puesto de trabajo, condicionan el contacto entre la gente y el trabajador por causas ajenas al propio contaminante. Difusión de la gente en el aire, movimiento del aire, tipo de manipulación, tipo de proceso, movimientos y distancia del trabajador a los focos de generación y la frecuencia del contacto con la piel, contacto dérmico. Comportamiento individual. Debido a hábitos personales y peculiaridades orgánicas o funcionales, tanto temporales como crónicas, es una situación difícil de valorar pero que es fundamental tener en cuenta para garantizar adecuadas condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Estos efectos tóxicos de estos agentes químicos con sustancias tóxicas tienen la capacidad de producir efectos biológicos adversos que pueden manifestarse una vez que estos alcanzan un punto del cuerpo susceptible a su acción. La acción tóxica se producirá en algún momento durante el transcurso de la presencia del tóxico en el organismo, siguiendo las fases de exposición, absorción, distribución, biotransformación y eliminación. ¿Cómo evitar y disminuir este riesgo? Sustituir el producto o agente químico peligroso por otro, de tal manera que sus condiciones de uso hagan que resulte de menor grado de peligrosidad. Diseñar y organizar adecuadamente los sistemas de trabajo. Seleccionar e instalar equipos de trabajo adecuados para el desarrollo de actividades con agentes químicos. Establecer procedimientos adecuados para el uso y mantenimiento de los equipos de trabajo, así como para la realización de cualquier actividad con agentes químicos o con residuos peligrosos que lo contengan, incluidas manipulación, almacenamiento y traslado de los mismos. Adoptar medidas higiénicas adecuadas, personales, orden y limpieza. Reducir las cantidades de agentes químicos peligrosos y presentes en el lugar de trabajo al mínimo necesario para el tipo de trabajo que se realice. Reducir al mínimo el número de trabajadores expuestos o que puedan estarlo y el tiempo de exposición. Eso sería todo en cuanto a este tema. Muchas gracias.